Hola Buenos días Buenos días Gracias Buenos días De nada Vamos ¡Vamos! ¡Delante! ¡Doblé! 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 ¡Fuera máquina! ¡Máquina! ¡Máquina está bueno! ¡Doblé almond! ¡Suscríbete! 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 La verdad es que es un tercer partido fuera. Sabemos dónde vamos, mismo si no es en el campo de Levante, pero es un rival muy difícil. Sabemos el año pasado, el partido que tuvimos ahí, y bueno, la dificultad de esta liga, lo que hay que hacer, y yo creo que preparamos bien nuestro partido, es hacer un buen partido.